Matías Grünewald, retablo de Isenheim. Se sabe poco de la vida de Matías Grünewald, pero es famoso por una obra maestra indiscutible, el gran altar plegable pintado para la capilla del hospital del monasterio antoniano de Isenheim, en Alsacia. La estructura física del retablo de Isenheim es compleja, con dos juegos de paneles abatibles y tres visiones distintas según el que se abra o cierre. El de la Ilustración muestra al santo patrón de la peste, San Sebastián, en el panel izquierdo, al santo patrón de la orden religiosa del hospital, San Antonio, en el derecho, y a Cristo siendo depositado en la tumba en el panel inferior. En el central, Grünewald da su visión tétrica y angustiada de la crucifixión. La figura de Cristo muerto o a punto de morir en la cruz, horriblemente lacerada y exangüe, aparece rodeada por San Juan Bautista, que la señala por María Magdalena, en desesperada oración y por la Virgen, traumatizada en brazos de San Juan Bautista. El hospital de Isenheim cuidaba a los enfermos de peste y de fuego de San Antón, una sensación de ardor dolorosísimo en las extremidades, debido al consumo de cereales contaminados por el cornezuelo. El Cristo de Grünewald, que evidentemente ha sufrido mucho y que aparece cubierto de llagas como un enfermo de peste, pretendía consolar a los pacientes del hospital, dando a entender que el Mesías entendía y compartía sus aflicciones. La obra de Grünewald, poderosa e impactante, combina la imaginería religiosa gótica con los avances técnicos renacentistas, pero su voluntad de provocar un estado apasionado y trascendente en el espectador, es producto de una época anterior y menos racional.